¿Cuáles son los alumnos del Profe Carrillo? Pues yo lo conocí en Lincoln, Nebraska en 1953. Sí, el Profe era nuestro padre y quiero compartirles algo de su vida. Su vida cambió radicalmente cuando a los 25 años de edad tuvo la oportunidad de ir a estudiar al Colegio de Medellín. Y luego de terminar sus estudios y trabajar varios años, siguió su sueño de continuar su educación en los Estados Unidos. Un verano el colportaje y la aventura lo llevaron hasta Chihuahua con tal puntería que allí conocería a mi mamá, quien estaba por irse a trabajar al recién fundado Hospital y Sanatorio Montemorelos. Un tiempo después, mis padres se casaron. Sí, se casaron en Montemorelos. El periodo del 49 al 55 fue de muchos retos y logros. De Lincoln se fueron a Medellín. Nació mi hermano. Después los tres regresaron a Lincoln para terminar otra fase de estudios. Luego, ya conmigo en la familia, mis padres regresaron otra vez a Medellín en el 55. El periodo de Montemorelos empieza en 1957. Para el Profe, en el aula, tú eras más un hijo que un alumno. Era una relación de apoyo y amor. El Profe incluso se ofreció para enseñar una clase de Biblia especial para los no iniciados en la materia. Fuera del aula, el Profe balanceaba su trabajo administrativo con un calendario que incluía sábados y domingos. En la comunidad era genuino. Abría puertas y derribaba barreras con su sonrisa. El Profe en familia. Si en la escuela su relación era de apoyo y amor, en la casa era de amor y apoyo. La familia incluía a nuestros amigos y a sus hijos, que eran también sus nietos. Al Profe nos los brindó Cartagena, Colombia, preciosa ciudad colonial que ha sido bañada por las cálidas aguas del mar Caribe por más de 480 años. Sí, en esa bella tierra nació y a los 25 años renació al descubrir el amor divino que lo impulsó en su misión de vivirlo y compartirlo con amigos, alumnos y sus padres, con pobres, con importantes. Así fue como aprendimos a compartir al Profe Carrillo. Así recuerdo al Profe Carrillo.